Crean aplicación que mostrará las zonas con más polen en Santiago Alergia. También presentará la previsión para los próximos tres días del lugar. Solo está disponible para dispositivos Android. Se podrá ingresar síntomas y medicamentos, estableciéndose el nivel de intensidad que se tiene la enfermedad. La aplicación móvil Alergia permite conocer los lugares de Santiago con mayor presencia de polen. Destinada a las personas alérgicas, se trata de una herramienta tecnológica creada por el Centro del Alérgico, la Fundación Aerobiología Medio Ambiente y Salud, Fundamas, y la empresa Feke y que solo está disponible en Android, según informó la tercera. Al inscribirse la app, que de momento solo funciona en Santiago, esta mostrará el nivel de polen en el lugar en que el usuario se encuentra y, además, la previsión para los próximos tres días. Incluso, se podrá ingresar síntomas y medicamentos, estableciéndose el nivel de intensidad que se tiene la enfermedad, y con estos datos se podrá georreferenciar las calles de la capital que registran mayor nivel de polen y advertir a otros usuarios para que no se acerquen a esos sectores.